En el episodio 295 de Ilando Fino Daily te voy a anunciar las bases del sorteo del casco Car Lake Bento que haré en el episodio 300 y luego voy a hacer una pequeña reflexión sobre competir en situaciones adversas, ya que este fin de semana pasado hemos tenido algunas competiciones que la verdad que han sido bastante duras por las condiciones climatológicas de lluvia, de viento y de frío y me han llegado algunos comentarios de deportistas que me gustaría compartir aquí con todos vosotros y ver también un poco vuestra opinión y bueno, aviso que todo esto al final lo baso un poco en nuestra evolución y creo que se me va un poco la pinza al final del episodio, te animo que te quedes hasta el final para escuchar todo el episodio Bueno, venga, vamos al lío Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido a este episodio 295 de Ilando Fino Daily el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular Hoy es miércoles 3 de abril de 2019 y como siempre te animo a entrar en mi página web en ilandofino.net Ahí vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos y de planes de entrenamiento para que aprendas a planificar tu deporte de resistencia, tu entrenamiento de forma independiente Bueno, hoy quiero daros las bases del sorteo en primer lugar para que las tengamos todas claras y bueno, aunque lo publicaré tanto en mi página web, en las notas de este programa como en Instagram pero bueno, también quería comentarlas por aquí Creo que este episodio se me va a ir un poco de tiempo pero bueno, no creo que sea mucho más de 15-16 minutos Bueno, para empezar, ya lo he dicho en otro episodio, el sorteo lo voy a realizar en Instagram Stories La publicación del sorteo la voy a subir seguramente esta mañana, bueno, sí, seguramente no la voy a subir esta mañana y la tendréis en mi, ¿cómo se llama? son las historias, ¿no? son las historias de Instagram para poder verla a todos mis seguidores, todos los que me sigáis Además también publicaré las bases del sorteo que os voy a mencionar ahora en mi timeline, ¿no? en lo que sería en mi perfil, ¿no? para tenerlas Pero el sorteo se realizará en las historias, ¿vale? no en el perfil de Instagram Bueno, las bases son las siguientes, os las leo tal cual, ¿vale? El premio será un casco Cal Light Vento de arroba Cal Light Helmets, que es la cuenta de Instagram de la empresa Cal Light Bueno, el segundo punto sería que puedes participar cuantas veces quieras Es decir, puedes compartir la historia cuatro veces si quieres, una por día, ya que tiene una vigencia de 24 horas la historia en Instagram Con lo cual, simplemente cumpliendo todos los requisitos, cada vez que hagas la captura y la vuelvas a compartir Los requisitos en cuanto a menciones y demás que te voy a comentar ahora, pues será válida Tendrás cuatro participaciones, ¿vale? Debes mencionar y seguir ambas cosas, ¿vale? Tanto mi cuenta, la mía propia de Instagram, como la de Cal Light Os las dejo también en las notas del programa, las cuentas La mía es arroba sebas abril faura, sebas guión bajo, abril guión bajo faura Y la de Cal Light es arroba Cal Light Helmets Helmets de casco en inglés, arroba Cal Light Helmets Terminado en ese Y bueno, es importante la mención, ¿vale? La mención porque de los mensajes directos que me lleguen a mí, tras mi mención Pues yo escogeré de ahí a los, bueno, de ahí seleccionaré al ganador, ¿vale? De los mensajes directos, con lo cual, si no me mencionas, pues no me va a llegar la notificación a mis mensajes directos Y no podré meterte en el sorteo, con lo cual es importante que menciones a mí Me mencione a Cal Light Helmets, porque lo comprobaré y nos siga a ambos, ¿vale? Luego, el sorteo lo publicaré, bueno, lo realizaré y lo publicaré el día 10 de abril Cuando se celebre el episodio 300 Tiene el ganador del sorteo en este podcast, ¿vale? Tiene el link a los episodios en la biografía de Instagram Y, bueno, esto para la gente que entre en Instagram, os lo digo por aquí hilandofino.net barra Bailey, ¿vale? Ahí tendréis todos los episodios y os metéis al episodio 300 y lo escucháis Aunque, bueno, entiendo que si me estáis escuchando por este podcast, sois seguidores del podcast y lo anunciaré por aquí Más cosas, el envío lo voy a realizar de forma gratuita solo a España Esto es algo que no lo había tenido en cuenta, pero que me lo comentaron ayer un amigo Y la verdad que lleva razón, porque imaginais que sale ganador alguien de Argentina, por ejemplo Y tengo que mandarlo a Argentina, no sé cuánto costará un envío a Argentina Pero, claro, si me cuesta más el envío que el casco en sí, pues imaginais Así que los envíos los realizaré de forma gratuita a España Si le queda alguien de Argentina o de, no sé, de Colombia o de por ahí, de Sudamérica Pues, en fin, me pondré en contacto con él y lo vemos cómo podemos realizar ese envío Bueno, el sorteo estará operativo desde el día 3 de abril, que será hoy, hasta el día 9 de abril Puede ser que lo suba varias veces la historia, sí, puede ser que lo suba una vez al día Lo subiré, bueno, y entiendo que con la gente, cuando conforme la vayan compartiendo la historia Pues se viralizará un poco y al final pues se irá compartiendo por uno y por otro Como digo, mi intención con esto es pues dar a conocer mi cuenta de Instagram Y un poco promocionar mi labor como entrenador y un poco también, pues un poco no Promocionar este podcast, lo que pasa es que lo voy a hacer por Instagram, ¿vale? Por eso al ganador del sorteo lo voy a decir aquí en el podcast, en ningún otro sitio A ver un momento Vale, ya estoy, no lo he despercibido, pero me ha dado un ataque de tos Bueno, vale Bueno, pues una vez plasmadas las bases del sorteo, vamos con este episodio Donde me gustaría también reflexionar sobre competir o no competir Como está en el título, como he dicho en la intro, de situaciones atmosféricas adversas Y esto, bueno, este episodio va a ser opinática pura y dura, ya os lo digo Cada uno tendrá su opinión, pero bueno, me gustaría daros la mía Y si vosotros estáis interesados en darme la vuestra, pues podéis comentarlo a través de los comentarios de iVoox O bueno, por donde buenamente queráis o podáis La cuestión es que este fin de semana pues se celebró el media distancia, el duatlón de media distancia de Lorca Y también el triatlón de Torre del Mar Distancias PRI, distancia olímpica y media distancia, si no estoy confundido Y la verdad que el tiempo fue malísimo en ambos sitios Viento, frío, lluvia Tuve varios deportistas que compitieron en ambas pruebas O por lo menos que estaban inscritos Y luego unos que lo hicieron y otros que no Y bueno, y tras mandarme un deportista Siguiente mensaje Pues que os voy a leer ahora Pues se me ocurrió hacer este episodio Os voy a leer parte del mensaje, ¿vale? No un mensaje entero Decía lo siguiente este deportista Vistas las cosas, tenía dos razones para competir Una, para divertirme Y dos, para decir que he competido en esas condiciones Una mezcla de epicidad y postureo Pero como no tenía yo el cuerpo para hacer cosas épicas Ni me va el postureo Pues decidí no competir En definitiva, lo más probable hubiese sido Un grado de diversión de 6 sobre 10 Y yo para eso no paso penurias Y la verdad que No puedo estar más de acuerdo con lo que me puso este deportista De hecho, se lo dije por correo electrónico Le di mi opinión y creo que hizo lo correcto Y la verdad, como digo, estoy muy de acuerdo A continuación voy a dar mi opinión personal Acerca de todos estos temas Y como digo, me gustaría que me dieran la vuestra Si así lo deseáis Y podemos establecer un pequeño debate Sin mucha sangre, ¿no? Un debate que no sea muy agresivo Solo a nivel dialéctico, ¿vale? Bueno, a mí lo del tema de mojarme o no mojarme Me da un poco igual realmente Me da igual mojarme o no mojarme en una competición A ver, también lo digo Me gusta competir con buen tiempo No voy a ser hipócrita en ese aspecto Pero si está el tiempo mal y hay que mojarse Pues uno se moja, ¿vale? El problema viene pues cuando Por el hecho de estar mojado Pues la bici se pone peligrosa Y esto pasa a menudo De hecho, en trigalones con drafting Esa bici va a ser extremadamente peligrosa Y en trigalones sin drafting Pues la bici va a ser menos peligrosa, ¿vale? Realmente no va a ser un factor tan determinante En cuanto a la peligrosidad esa lluvia Pero que duda cabe que El hecho de ir en bici Y que el suelo esté mojado Pues se vuelve peligroso, ¿no? El terreno, eso es así Y bueno, y luego también está por otro lado El tema del frío Que esto sí que no me gusta A mí lo de la peligrosidad Bueno, si es con drafting Pues sí que lo tengo en cuenta Si es sin drafting Pues me da un poco igual Las curvas se entran más despacio Y ya está Y el problema es el tema del frío El frío sí que es verdad Que no me gusta nada Y como decía mi deportista Pues a esta altura del partido Pues yo creo que no estamos aquí Para dar muestras de heroicidad Realmente Y la decisión de no competir En una situación de mucho frío O de mucha lluvia Para mí Pues yo creo que En estas dos pruebas Pues hubiese sido la correcta Si hace frío Luego está también La gente que se enfada Porque hacen la prueba Es decir, la prueba se realiza Y ellos no compiten Para mí Yo creo Bueno, esto ya lo digo Esto es una opinión personal Tanto el organizador A la hora de hacerla o no hacerla Como el deportista A la hora de competir o no competir Pues es una decisión personal de ellos Aquí tampoco puedo opinar mucho más La gente Hay gente que quiere competir En esas situaciones Y gente que no quiere competir Así como hay organizadores Que deciden Organizar las pruebas En esas situaciones Y organizadores Que deciden No realizarlas Siempre y cuando Las condiciones de peligrosidad Sean aceptables Es decir Si hace un viento De 100 kilómetros por hora Pues evidentemente Eso hay que suspenderlo Sí o sí Pero claro Al final el peligro Es algo subjetivo Dentro de unos límites De peligrosidad Que no sabría yo establecerlo aquí Pero realmente Cuando Hay un cierto grado De peligrosidad Pues se pueden hacer las cosas O no hacerlas Cuando ya hay alerta roja Pues evidentemente No se pueden hacer Luego También está el tema De cuando estas pruebas Pertenecen a ligas O a campeonatos Y claro El hecho de no competir Pues eso conlleva Que Pues que ese deportista Que decide no competir Pues no puntúe Entonces Ahí ya tiene que ser el deportista El que valore Si le compensa Pues competir A pesar de ese peligro Que hay latente ¿No? Y participar O puntuar Mejor dicho En esa liga O en ese campeonato regional O campeonato El campeonato que sea O no participar Esto también es una decisión Ya personal En función de los objetivos Y de cada uno ¿No? Y luego Vamos a llegar Al punto más caliente Y último Que sería el tema este Del postureo Del postureo ¿No? Y bueno Y en cierto modo Esto ya os digo Que aquí voy a A divagar un poco Porque lo voy a exponer Todo en términos evolutivos En cierto modo A todos nos gusta Exponer lo que hacemos Y en cierto modo Los machotes ¿No? Entre comillas esto Y también los machotas Femeninos Que somos ¿No? Y esto realmente Algo intrínseco Del ser humano Esto es algo evolutivo Y algo intrínseco Pensáis por ejemplo Si nos vamos Al reino animal Al mundo animal O un pavo real Por ejemplo Un pavo real Exhibiendo su cola Su gran cola coloreada ¿No? Por ejemplo O por ejemplo También los cuernos De un reno Ahí que los muestra Exuberante Y cuanto más ramificado Este Pues más denota Que un Un macho alfa ¿No? Por así decirlo Y bueno Y nosotros no tenemos Ni cola Ni cuernos Bueno Esto a lo mejor No tenía que haberlo dicho Pero bueno Si alguien se la puede aludir Les habla por lo que ha sido Bueno La cuestión Que si tenemos Que nosotros no tenemos Ni cola ni cuernos Para exhibirnos Así que tenemos que Pues que mostrarnos ¿No? Que posturear ¿No? Entre comillas Pues con otras cosas ¿No? Con conductas Y con ese tipo de De situaciones Como por ejemplo Pues exponiendo nuestros resultados En redes sociales Como este caso ¿No? De que has competido En unas situaciones Climatológicas muy adversas O que has hecho Una carrera muy buena O que has participado En tal prueba Y le ha ganado O ha hecho podio O ha hecho tal tiempo O ha mejor tu marca En definitiva Realmente esto lo hacemos todos Y yo me incluyo Es que lo hacemos todos Y de forma intrínseca Yo pienso Que es por estos motivos Aunque nosotros No nos estamos dando cuenta No estamos pensando Voy a subir Que he bajado De este 10k de 330 Para aparecer El más alfa De todos los machos Que hay en el En el universo de Instagram ¿No? Por ejemplo Yo creo que Eso no lo estamos pensando Pero en el fondo De nuestra psicología Sí que yo creo Que es así Y realmente Cuando nosotros Estamos publicando eso En cierto modo Nos estaría dando Una ventaja competitiva Si nos remontamos Al pasado A la hora De ganar Esa aceptación De una hembra Y esto lo digo Sin ningún tipo De machismo Realmente A ver si me entendéis En el reino animal Los machos Son generalmente Los que están realizando Ese tipo de conducta Aunque bueno Hoy día también Hay muchas chicas Que lo hacen Pero bueno Se ve sobre todo En el género masculino Y no es más Que por una razón Piso yo Que evolutiva Y de Que nosotros Al final Pues procedemos De los animales Y en cierto modo Somos animales Aunque somos animales Que tenemos Un raciocinio Y no tenemos un cerebro Y que sabemos pensar Y en cierto modo Eso lo hemos trasladado A nuestro tiempo Y somos capaces De De un poco De encubrir Es Esas conductas Más primigenias Por conductas Más procesadas Por nuestro Pues por nuestro cerebro Y bueno Y bueno Ya por último Para ir terminando Que no quiero calentarnos Más la cabeza Con estos temas Hoy día Esto de posturear O esto de Demostrarse Como el más alfa De la manada Pues no tiene mucho sentido Esto ya ha perdido Efecto Ya que en la sociedad Que vivimos Pues no es necesario No es necesario Mostrar que somos Los más fuertes Para evitar El ataque de un enemigo O para conquistar A una A una A una hembra ¿No? A una persona Del género opuesto En fin Os animo a reflexionar Sobre este último punto No sé si os ha gustado Esta comparación En cuanto a términos evolutivos Si hay alguien Que entiende bastante Del tema Por favor Que me lo comente Y lo comente En comentarios Pero yo creo Que todo este tema De redes sociales Y de la evolución De las redes sociales De lo que está creciendo Y todo esto Del postureo Al final Es un poco Creo que va un poco Por estos derroteros Y nada Como digo Venimos a reflexionar Sobre este último punto Si habéis competido Este fin de semana O no habéis competido Puedes comentármelo Y pensar Si lo habéis competido Por Por el hecho De que os gusta Competir En ese tipo De situaciones Y por el placer De correr O de competir Bajo la lluvia O por Las razones Que os he comentado En esta última parte Del podcast Bueno Esto es todo por hoy Muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias Por vuestras participaciones En el sorteo Que voy a hacer hoy Como lo he dicho Y nada Y por vuestras suscripciones A la cadena Por estar ahí Y en general por todo Nada Nos escuchamos mañana jueves Hasta mañana amigos Adiós Adiós